De la sierra morena, siento lindo, bien empatado. Un par de llocitos de lentes, siento lindo, de contrabandeado. De la sierra morena, siento lindo, bien empatado. Un par de llocitos negros, siento lindo, de contrabandeado. Ay, 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 canta ilusiones, porque cantando se aleman. Cielito lindo, dos corazones de Dios, mi Señor. Cielito lindo, dos corazones de Dios, mi Señor. Cielito lindo, tres 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 corazones de Dios, mi Señor. Ay, 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 ay. Porque el cantante, el salero, si le dijo un hito, los corazones. Chiquitita, ay, 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 ay. De momento es el amor, y más tanto es hombre, mujer. Ajá. Una flecha en el aire, siento lindo, mi amor, mi amor Y la tiro jugando, siento lindo, mi amor Una flecha en el aire, siento lindo, mi amor Y la tiro jugando, siento lindo, mi amor Como dice Ay, 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 canta en los llores Porque cantando ciega, cielito lindo, los corazones Qué bonito, sí, señor De domingo a domingo, te vengo a ver Cuando sea domingo, te vengo a ver Ya, 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 ya Yo las morenas quiero Desde que supe que tú eres la virgen de Guadalupe y ya, 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 ya es bien sabido que el amor de Morena nunca es vigilar y ya, 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 ya ya, 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 ya ya, 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 ya ya, 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 ya 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 ¡Eso que suene!